Y continuamos aquí en el cafecito de la mañana transmitiendo en vivo desde Tlaqueparte y en estos momentos le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero experto en tecnología, Mikey Borrell. Bienvenido Mikey. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Mikey, ¿cómo estás? Qué gusto verlos, qué gusto estar aquí con ustedes en Tlaqueparte, hermosísima exhibición. Ya tuve la oportunidad ahorita de darme una vuelta, de verdad los invitamos a que vengan. Ale, también un gustazo poder compartir contigo el día de hoy, platicar sobre tecnología. Seguramente ya extrañabas, ¿no? Extrañaba tu segmento, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues vamos entonces directamente con las propuestas que les traigo el día de hoy. Y miren, mucho hemos hablado del público, por ejemplo, que gusta de tocar la guitarra en cualquier lugar. No es muy bonito estar en una fiesta, en una reunión y que alguien diga, bueno, te voy a deleitar con una pieza en la guitarra. Sin embargo, esto generalmente ha sido reducido, restringido a la guitarra acústica clásica. ¿Qué pensarías si te dijera que ahora puedes llevar una guitarra eléctrica a cualquier lado sin necesidad de llevar ningún otro dispositivo? Esa es la propuesta de Fusion Guitar. Una guitarra eléctrica que además de incluir una batería de 3200 mAh, lo que te da un tiempo de vida aproximado de 12 horas, también incluye dos bocinas de 30 watts y un amplificador de 20 watts. No necesitas colectarla a ninguna bocina externa, directamente como si fuera un teclado con pilas, haz de cuenta, o una guitarra acústica, precisamente, puedes llevarla a cualquier lado. Además, lo que la distingue, precisamente, es un espacio para colocar tu iPhone. Actualmente está únicamente limitado al iPhone o al iPad, digo al iPod, perdón. Sin embargo, bueno, se espera que próximamente, en futuras iteraciones, también pueda incluirse, a lo mejor, teléfonos Android. Sin embargo, el asunto aquí, y lo que le hace versátil, y por lo que está orientado hacia el iPhone, es que es compatible con toda la gama de aplicaciones que existen para el iPhone que tengan que ver con guitarras eléctricas. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos dijeron, ¿para qué crear un software propio que funcione con esta guitarra si ya existen miles? Entonces, lo único que vamos a hacer es hacerlo compatible con la conexión hacia el iPhone, para que tú puedas entrar a distorsionadores, amplificadores, conectarte inalámbricamente por Bluetooth a un pedal, por ejemplo. Ahí estamos viendo cómo puedes cambiar la reverberancia y todo directamente desde tu módulo. O lo más sencillo, imagínate que quieras aprender a tocar guitarra. Bueno, de ahí puedes cargar en YouTube las pistas o los tutoriales, o simplemente poner las hojas para solfear ahí directamente sobre tu guitarra. Ese módulo te queda viendo a ti, entonces es una cuestión muy, muy amigable. Además de que el diseño, obviamente, utilizando lo mejor en tecnología, es muy fácil también afinar las cuerdas. Se afinan por la parte inferior y obviamente con aplicaciones para el iPhone de afinar guitarras, puedes hacerlo también de una manera muy sencilla. Oye, y me imagino que reducen también en costos. Claro. Me imagino. Claro, de hecho, imagínate tú lo que te cuesta, primero la guitarra eléctrica sola, luego ya todos los accesorios, que el amplificador, que el cable, que el pedal, etcétera, etcétera. Y ahora, imagínate, esta guitarra tiene, para todos aquellos que apoyen el proyecto directamente en Indiegogo, tendrá un costo desde 400 dólares, lo que se me hace sumamente accesible. Si te esperas a la primera mitad del 2016, que será cuando ya esté disponible en las tiendas, bueno, pues obviamente tú sabes que el valor comercial aumenta, tendrá un precio aproximado de 800 dólares, pero aún así, para aquellos que quieran hacer una serie de inversión en esta pasión, o quieran iniciar como hobby a tocar la guitarra, me parece una excelente opción. ¿Cómo la ves? Pues muy bien, muy, muy interesante. Y ahorita me estaba pensando, y si nos llevamos este, pues este artefacto y luego aparte la hielera que nos presentaste. La hielera, pues ya tienes la fiesta. Ya se armó la fiesta. Dicen que la tecnología existe para hacernos la vida más fácil, pero lo que no dicen es que también existe para hacernos la vida más divertida. Imagínate con esa hielera, con licuadora también, y ya tienes tu guitarra eléctrica. Aparte, 12 horas de autonomía está perfecto, pienso yo. Ahora, vámonos a la segunda propuesta, y esta en lo particular me gusta muchísimo, porque mira, hace unos años cuando anunciaron Windows 8, prometieron que iba a ser una plataforma que rompiera barreras, ¿no? Y a veces esta interfaz que causó tanta controversia que parecía exclusiva para dispositivos táctiles, para tablets, y que a mucha gente no le gustó. Y lo peor fue que cuando tuvimos, por ejemplo, la Surface, esta propuesta también de tablet híbrida con laptop, pues también la versión original tenía una versión alterada de Windows, que era la Windows RT, y que solamente era compatible con las Metro Apps, que se llamaban, que eran las apps exclusivas para Windows 8. Luego salió la Surface Pro, que era compatible con todo tipo de aplicaciones, pero tenía mayor costo. Y luego salió el Windows 8 Phone, que realmente no era más que un sistema operativo totalmente diferente, que no podía ser compatible directamente con aplicaciones universales a ese nivel, ¿no? Desde entonces yo dije, va, ahora sí, como dicen, me cuentearon, ¿no? Yo esperaba que realmente fuera un ecosistema unificado, y no es así. Me timaron. Ahora Acer le gana la tirada por un mes prácticamente a Microsoft antes de presentar sus nuevos equipos Lumia, y presenta el Acer Jade Primo. Este dispositivo, este smartphone, es el primero en incluir Windows 10 completo. Imagínate nada más eso. Además de que obviamente lo están vendiendo como un híbrido celular computadora, porque viene incluido con una docking station, una basecita, que tú al conectarla puedes transmitir la señal a un monitor, y entonces se convierte en Windows 10 de escritorio. Imagínate nada más la versatilidad, la productividad que tiene este equipo. Por supuesto, para evitar costos adicionales, el equipo incluye tanto el docking station, como un mouse y un teclado inalámbrico, para que no tengas que batallar en ninguna otra situación. Tú solamente puedes estar trabajando en tu smartphone, llegas a tu oficina, lo conectas y te pones a trabajar como si fuera cualquier otra computadora. Oye, pues le están robando bastante terreno a Samsung y a iPhone la próxima entrega que estará dando, ¿verdad? Porque ya está en estos días por su lanzamiento del nuevo iPhone. Entonces yo creo que sí, es bastante atractivo. No creo, dudo mucho que el iPhone ofrezca este tipo de cosas, lamentablemente. No, no, no. No, siempre ha sido un ecosistema muy cerrado, ¿no? Aquí Microsoft realmente está haciendo una apuesta muy ambiciosa. Yo realmente estoy muy emocionado por ver lo que va a pasar. Actualmente la única limitante es que tiene un procesador ARM. Entonces las aplicaciones, para aquellos que estén un poco interesados en detalles técnicos, las aplicaciones que corran con base a Intel no van a ser compatibles con este smartphone. Pero hay que tomar en cuenta que es la primera propuesta y que falta ver qué anuncia Microsoft. Probablemente los equipos de Microsoft traigan procesadores Intel y entonces esta función Continuum sí va a ser universalmente compatible. No hay precio todavía para este equipo, pero estamos diciendo que hay que esperar solamente a finales de octubre y ya sabremos todos los detalles. A ver, según tu conocimiento, más o menos en cuánto crees que te lo van a estar aquí. Mira, Acer no se distingue por tener equipos muy caros. Entonces yo pienso que a lo mejor unos 600 dólares. Unos 600 dólares. Y los equipos Lumia también deben estar entre los 600, 700 dólares. Pero habrá que ver, te digo, Microsoft está apostando de lleno a esta nueva propuesta. Van a estar ahí en competencia. Y yo siento que es un verdadero contrincante. Android ha reinado por estos años, por su versatilidad y por su ubicuidad. Existen muchísimos equipos con Android y iPhone por la propuesta de calidad también. Pero Microsoft por primera vez realmente podría establecerse como un verdadero contrincante. Y eso me emociona mucho. Es algo bien novedoso. Sí, novedoso, muy novedoso. Especialmente para todos aquellos empresarios ejecutivos, una solución de productividad muy atractiva. Bueno, ya lo saben, chicos, si quieren más información sobre este y muchos temas de tecnología, no se pueden perder los miércoles a las 7 de la tarde, Tech City. O seguirme a mí de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde en nuestra casita, Canal 44. Divertirse un rato en Gamertag. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mike. ¿Sabes qué? En este momento yo quiero que me acompañes. Vámonos a Egipto, vámonos a Cuba, vamos a ver los diferentes expositores. Vámonos, me llevo mi café. Mira, antes de que se vayan yo les quiero presumir porque vámonos a la India. Sí me va a dar a tos con pinole. A tos con pinole. A tos, a tos, a tos. A ver, por lo pronto presúmenos. Oye, qué bonito. Eso de la India. De la India, de la India, mira. A ver, ahí está, mira, muéstralo, meja, muéstralo. Todo el conjunto, el brazalete que tiene, no sé cómo se llama esto, pero para que adorna la mano, la mano completa. Y luego el tercer ojo. Mira, Kiker, sí es tu hijo. Sí, es tu tercer ojo, pero de joya. Es un tercer ojo en joyado. Y este collar hermoso. Y luego también me pusieron aquí mi pareoito. A ver. Para que baile, mire. Tienes que mover la cadera. Vas a bailar como Daliska. A verla, a verla. Vueltecita, vueltecita, mi hija, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Que se quiera ni que nada. Y si puede, mija, eso. Cuidado, mija, que está en cuarentena. Está en cuarentena. Ay, pero ahora sí les presento, señoras, al modelo de la semana. Este chico espectacular, guapísimo, que tiene un físico atractivo. Él se llama Brad Crenning. Él es un modelo que nació el año de 1979. El 23 de abril apenas tiene ahorita 36 años. O sea, que está en su mero punto, señora. Nació en San Luis, Missouri, los Estados Unidos. Él comenzó su carrera como modelo en el 2002 con la colaboración del diseñador de moda, Carl Lagerfield. Él ha aparecido en numerosas portadas de revistas, incluyendo Vip Me, A.N., Vogue, Número Home y Allure. Crenning apareció en campañas impresas como Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana, Evercrombie & Fitch, Roberto Cavalli, DKNY, Gap y Adidas, por mencionar algunas. Es un joven divertido y amoroso, aunque aún no ha encontrado el amor. A él le gustaría formar su propia familia. María, si usted está interesada, pues ya vio que está solterito y anda en busca de pareja. Entonces, ¿qué le parece el modelo de esta semana, señora? Vámonos a una pausa y volvemos con más aquí, el Cafecito de la Mañana.